Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida aunque es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedo ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rugarte y a pedirte Bésame Ya luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedo ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me atrapaste Aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rugarte y a pedirte Bésame Yo luché Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me atrapaste Aunque nunca me atrapaste Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rugarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé